Música Yo soy Ana Millo, tenemos casa para la venta El hija de Acres Estas son unas casas que tenemos en promoción Casas de 65 mil a 80 mil dólares De 3 cuartos, 2 baños, garaje doble Esta casa está pidiendo 59, 900, 3 cuartos, 2 baños, garaje doble 1,350 pies cuadrados Hay que hacer algunas reparaciones en un cuarto de Acres Esta es la primera casa Vamos a ver la segunda casa La segunda casa es esta casa Esta casa están pidiendo 69 mil dólares por ella Es también 3 cuartos, 2 baños, un garaje Es una casa de 1,400 pies cuadrados En un cuarto de Acres Esta es la parte del frente de la casa Tiene piso baldosa Tiene aire acondicionado central Tiene planta de tratamiento del agua Esta es la sala comedora alcoba Y la salida de la NAI Aquí tenemos la cocina principal Con serotro domésticos Una estufa, una nevera Esta es la entrada del cuarto principal Tiene piso de baldosa, de madera Este es el baño de la pieza principal Con su bañera con la mano Este es el baño de las piezas auxiliares O sea, el segundo baño Son dos baños, tres cuartos Cocina Este es el garaje doble para dos carros También le puede poner un motor eléctrico Con otro remoto Vale, 150 dólares Y esta es la parte de atrás con la NAI En un cuarto de Acre Un terreno independiente Y es la parte del frente Por esta casa pide 69 mil dólares Tres cuartos, dos baños, dos garajes Vamos a ver la casa que sigue La otra dos casas que sigue Esta casa Es una casa de Tres cuartos, dos baños Dos garajes Por esta casa están pidiendo 59 mil dólares En un cuarto de Acre Aquí vamos a ver la La pieza principal Con la cocina Esta es la pieza principal con la cocina Esta casa tiene 15 años de construida Esta es la cocina principal Esta es la pieza principal con el baño El baño principal Este es el baño de la pieza principal Esta casa está en Ligia de Acre Estas casas pagan 60, 70, 80 de taxes al año Son los tazos muy baratos Esta casa costaron 250, 300 mil dólares Este es el baño principal Esta es la otra pieza Y este es el garaje Se dio Aramillo Tres casas, dos baños Vamos a ver la otra casa Por esta casa están pidiendo 84 mil dólares Esta es la parte de frente de la casa Con su porch Esta es la cocina Aquí entramos a la pieza principal Y aquí entramos al garaje Tiene carpeta O alfombra Esta es la cocina con la pieza principal Tiene techos altos Este es el baño auxiliar El segundo baño Que ya tiene las dos piezas Esta es la parte de atrás con la nai Y un cuarto de acre Estas casas son muy nuevas Esta es la sala comedora de coba Con la salida de la nai Estamos esperando la otra foto De la otra casa La última foto de la casa Esta es la última foto de la casa Ahora vamos para las otras dos casas Que vamos a mirar Esta otra casa vale 76 mil dólares Son tres cuartos Dos baños El problema de esta casa Es que no tiene garaje No tiene garaje Está situada en la liga de Aques Cerca a la Yoel Que es una vía comercial La cocina Tiene piso baldosa Esta es una pieza Este es el otro baño La segunda pieza auxiliar Y este baño Y esta es la otra casa Pero ahora vamos a ver la siguiente casa Esta casa si tiene garaje Esta casa está pidiendo 76 mil novecientos Tres cuartos, dos baños, dos garajes Y podemos ver la foto Aquí hubo la Vaya foto de la casa Esta casa También tiene tres cuartos, dos baños, dos garajes Aquí está la nana y la parte de atrás de la casa Esta es la cocina con todos los domésticos Este es el piso cerámica Y esta es el piso cerámica Y esta es la otra salida La nana y la nana es completamente cerrada Y el cuarto de Aques con piscina Con piso de cerámica Esta es la nana que tiene piso Piso de cerámica Y el patio de atrás Y esta es la parte de entrada También tiene cerámica La parte de entrada de la casa Es una casa muy bonita Tres cuartos, dos baños, dos garajes Ahí la puede ver por 76 mil dólares Y vamos a ver otras casas Esta casa está pidiendo 69 mil dólares Esta es una casa muy bonita Tres cuartos, tres cuartos cuadrados Garaje eléctrico, doble Tierra, planta de tratamiento Aérea condicionado central Alarma de fuego y humo En la parte de adelante de la casa Y esta es la parte de atrás de la casa Y esta es la sala comedor de la alcoba Y aquí tenemos la entrada De la pieza principal La más terno es de la cocina Con su alacena Para almacenar el mercado La comida Y este es el baño principal de la casa El baño principal de la pieza principal Este es el baño principal Tiene un baño Espectacularmente bonito Y este es el baño auxiliar Son dos cuartos Son tres cuartos dos baños El baño auxiliar Que atiende a las otras dos piezas O el baño auxiliar Para las personas de afuera Ahora vamos a ver Esta otra casa Esta casa está pidiendo 69 mil dólares por ella También son tres cuartos Dos baños Dos garajes El 2006 Es un Una la ley alto Tiene una la ley alta Ahí la podemos mover la ley Esta es la parte de adelante La parte de adelante de la casa Esta es una pieza Una pieza auxiliar Aquí tenemos Una oficina adicional Una oficina adicional Y aquí vamos a ver Esta otra casa Está ganada tres cuartos Dos baños Dos garajes Están pidiendo También 69 mil dólares Por ella Si tenemos un cuarto Un cuarto adicional Los dos cuartos Este es el otro cuarto Adicional Aquí vamos la casa Las fotos De la casa Los dos cuartos El baño sería La cocina Entonces cualquier duda Llamar a Sergio Faramillo 239 645 60 17 Muchas gracias ¡Gracias! Gracias.